¡Los guerreros del Perú! ¡Nuevamente! ¡A través del trabajo gigante y apodiósico! ¡Llevando alegría a los pueblos de nuestra patria! ¡Oye, Álex! ¡Mira quién llegó! ¡El Pumita Cazador! ¡Porque donde pone el ojo, pone la bala! Cariño, cariño, ¿por qué te marchaste? Cariño, cariño, ¿por qué me dejaste? ¡Si es de mi corazón! ¡Solo era tuyo! Si es de mi corazón, solo eres tuyo Ay, 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 si tú, tú sabías que este corazóncito era solamente tuyo, tuyo nada más Y tú que dices, Máximo Salazar, adelante, adelante, arriba Juan Cabelita, ese primo El duro corazón, duro, sufre corazón, sufre Llora corazón, llora, sufre corazón, sufre Por esa ingranda que se marchó, por el mal cariño que te dejó Por esa ingranda que se marchó, por el mal cariño que te dejó ¡Vamos a ver! ¡Vamos otra vez juntos! ¡Juntos! ¡Para que goce la gente de todo el Perú, Jaimito! ¿Con quién? ¡Con el Pumita! Chibolito, solterito, por si acaso Y con la billetera llena de dólares, de euros ¡Ajá! Por esa ingranda que se marchó, por el mal cariño que te dejó Por esa ingranda que se marchó, por el mal cariño que te dejó ¡Y con la calidad de producciones al azar y yoga internacional! ¡Ceanay! ¡Así es! ¡Caimito Ponce! ¡Alex Lermo! ¡Siempre! ¡Unidos! ¡Por la marcha de la música de Arquinto Pagano! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Me tomo una cerveza! ¡Y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta! ¡Y qué buena jarana, qué buena jarana! ¡Con el Pumita, con el Pumita cazador! ¡Siempre contigo en Perú!